¿Estáis pensando en comprar un smartphone nuevo? Seguramente tenéis dudas en cuanto a qué modelo elegir, porque hay muchísimos en el mercado y con características muy diferentes. Por eso en este vídeo queremos daros una serie de pautas para que podáis seleccionar el modelo que más se adapte a vuestras necesidades. Como siempre, lo primero es determinar el presupuesto, porque dependiendo de cuánto dinero nos queramos gastar, vamos a poder optar por unos modelos o por otros. Por ejemplo, hasta 200€ más o menos tendremos modelos de gama baja, que tienen características más limitadas. Entre 200€ y 400€ aproximadamente, gamas medias que ya tienen mejores características y que nos van a hacer un rendimiento muchísimo mejor. Y a partir de 400€, ya hasta bastante, a 1000 o 1000 y algo, tenemos los de gama alta, que son los que mejores características van a tener y los que van a incorporar las últimas tecnologías. Una vez sepamos el dinero que nos vamos a gastar, como digo, ya podemos seleccionar la gama de modelos. Entre ellos, lo esencial es buscar las mejores características que os vamos a contar ahora para intentar que sea la mejor compra posible. Por ejemplo, la pantalla. Tenemos distintas opciones. Una de ellas es optar por terminales que vayan hasta las 5 pulgadas. Estos son los smartphones más tradicionales, por decirlo de alguna manera. Son bastante portátiles, finitos, pesan poquito y se pueden llevar incluso en un bolsillo. Pero como sabéis, se han puesto bastante de moda los phablets, que son híbridos, por decirlo de alguna forma, entre smartphones y tabletas. Tienen entre 5 y 7 pulgadas y como tienen una pantalla tan grande, son ideales, por ejemplo, para ver contenidos multimedia o para navegar por internet, porque las páginas web se ven grandísimas. En cuanto a la pantalla, por supuesto, tenemos que tener en cuenta la resolución, porque no es lo mismo que tengamos una pantalla que tenga 640 x 480 píxeles, que sea una HD o una Full HD, se va a ver muchísimo mejor. Y ya no es cosa solo de la gama, porque hay modelos que cuestan ciento y pico euros, 150 por ahí, que ya tienen pantallas HD con las que vamos a poder ver contenidos mucho mejor. Y no solamente de imagen o de vídeo, también las letras, porque los textos se van a ver mucho más definidos. Y el teclado, bueno, es uno de los grandes abandonados últimamente, porque como la tendencia son pantallas cada vez más grandes, los teclados han quedado un poco de lado, pero todavía hay usuarios que los van a encontrar súper útiles, como aquellos, por ejemplo, que utilizan el teléfono para trabajar diariamente, necesitan contestar e-mails continuamente, pues va a ser muchísimo más cómodo que una pantalla táctil. Eso sí, el resto seguramente encontrará muchísimas más ventajas en una pantalla de este tipo. Vamos a hablaros un poquito de la configuración. La última tendencia son procesadores, sobre todo, de 4 núcleos. Como podéis ver, no le hemos quitado la pegatina a este terminal para que podáis ver. Este ya tiene algo más de un año, pero incorpora un procesador a 1,5 GHz de 4 núcleos y 2 GB de RAM. Estas características son estupendas para poder ejecutar tareas de forma muy fluida, incluso varias aplicaciones a la vez, y lo vamos a agradecer muchísimo. También es una característica que poco a poco está adaptándose a los terminales más económicos, así que ya de 2 núcleos o de 4 núcleos podemos encontrar fácilmente. En cuanto al almacenamiento, cada vez es una característica menos importante, en el sentido de que la mayoría de modelos tienen ranuras para tarjetas de memoria, entonces siempre podemos ampliarla. Los que no la tengan, ahí sí que hay que tenerlo en cuenta, y un mínimo, por establecer un mínimo muy mínimo, de 4 GB. Ya sabéis que cada vez tenemos más contenidos multimedia y en mejor calidad, eso ocupa muchísimo espacio, se nos va a quedar corta enseguida. Lo ideal siempre es partido de 16 GB, si no puede ser, pues un poquito menos, pero bueno, eso sería lo ideal. También es muy importante el sistema operativo. Como siempre os decimos, varias opciones, Windows Phone, IOS de los dispositivos de Apple, Android, incluso el sistema operativo de BlackBerry, y esto va a ser la elección, no solamente va a hacer que nos tengamos que cantar por unos modelos o por otros, sino también las aplicaciones que vamos a tener, porque no están todas en todas las tiendas de aplicaciones de los sistemas operativos, en unas cuestas más dinero que otras, y es importante tenerlo en cuenta. ¿Qué más vamos a tener en cuenta? Por ejemplo, la cámara de fotos, porque el móvil ya se utiliza como sustituto de la cámara de fotos. Cuanto mejor sensor tenga, pues siempre mejor. 5, 8 megapíxeles, ya está bastante bien. Siempre intentad que tenga también flash. Es súper importante que tenga flash, porque si no, las imágenes con peor luz van a salir mal. No vais a poder hacer fotos, por ejemplo, por la noche. Luego hay extras, que también son bastante recomendables, como por ejemplo, estabilización de imagen, autoenfoque, o un modo HDR que haga que las imágenes queden también un poquito mejor cuando la calidad de la luz esté peor. Nos quedan solo dos cositas. Además, la batería, que es una de las grandes guerras que tenemos con los dispositivos electrónicos, porque avanzan mucho en tecnologías, pero la batería sigue siendo un aspecto que se queda muy corto. Intentad que dure mínimo un día, para recargarla una vez al día, y con un uso normal, que no podáis tener el móvil sin tocarlo. Si tenéis que recargarlo más de una vez al día, no es nada recomendable, porque eso quita ciclos de carga a la batería y va a durar muchísimo menos. Así que siempre tened en cuenta el tema de la autonomía. Y por último, la conectividad. Ya todos tienen Wi-Fi, y si tenemos que elegir 3G o 4G, siempre es mejor 4G, pero todavía es una tecnología que no está implantada en todas las ciudades, ni ni siquiera en todos los operadores. Entonces no es indispensable. Otras tecnologías que son muy útiles, Bluetooth o NFC. Ya sabéis, cuanto más, mejor. Así que nada, ¿qué móvil elegís?